Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Leonel Pillado y este video va a tratar de las cosas que ustedes no van a poder leer tanto acerca de la autoestima en los libros de texto. Este video lo hago principalmente para que sea presentado en la materia de competencias para el desarrollo sustentable en la ciudad universitaria. Es muy común que las personas hablen de autoestima alta o baja. Yo creo que eso está muy limitado. El autoestima en realidad es muy complejo. Es más complejo de lo que podríamos creer que es. Se utiliza el término alta o baja autoestima principalmente para nosotros poder medirla. De manera personal y profesional yo podría decir que la autoestima es la auto percepción. 1. Percepción. La percepción es la manera en que nosotros interpretamos las cosas, la realidad y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces la auto percepción vendría siendo la forma en que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. la imagen que tenemos de nosotros. Y esa imagen es increíblemente importante para muchas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si yo me percibo a mí mismo de una manera positiva o constructiva, mi autoestima obviamente va a estar sólida, fuerte. Pero todo tiene sus límites. generalmente una persona con una autoestima deficiente o con una auto percepción deficiente, es decir, que se subestima una persona que no se da cuenta de sus virtudes o que al momento de tratar de descubrir sus virtudes no las acepta o las niega, tal vez por cuestiones de complejos de inferioridad. Pueden ser muy tímidos, muy miedosos, pueden ser muy huidizos, por ejemplo. Una autoestima baja también va a condicionar que una persona sea poco asertiva, la mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque no va a tener herramientas como para poder pedir, como para poder exigir, como para poder decir las cosas tal cual son. Porque generalmente carecen de seguridad. Por el contrario, las personas que tienen una autoestima muy elevado son personas que tienen ideas de sí mismos que sobrepasan lo que realmente son. Si yo me topo con una persona que dice yo soy la persona más guapa del mundo, estamos hablando de que sus ideas son un poquito exageradas. Su autoestima por lo tanto no va a ser del todo real, no va a ser del todo objetiva, sino va a estar sobreestimada, valga la rebusnancia. Va a ser una persona que tal vez también tenga problemas interpersonales, pero de otro tipo. Tal vez son personas que piensan que los demás son menos que él o que ella misma. Entonces, ahí tenemos otro problema. Ahí tenemos dos polos. La auto percepción me va a dar pautas para determinar qué tipo de autoestima tiene una persona. Y esa autoestima va a tener influencia principalmente en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando a mí me quitaron los frenos, yo me acuerdo que sentí que mi autoestima subió. Es porque yo tenía la idea de que los frenos me hacían feo y al quitarme los frenos y a tener una sonrisa estéticamente más cercana al concepto de belleza, me iba a sentir más seguro de mí mismo. Y funcionó. No estoy diciendo que la autoestima se limita solamente a la cuestión física. No. Como dije ahorita, el autoestima también tiene otras dimensiones. Es complejo. Yo no nada más puedo quererme a mí mismo, o sea, a mi cuerpo, sino también puedo querer las cosas que hago, las cosas que digo, las cosas que siento. Entonces, ¿cómo puedo saber si una autoestima es realista, objetiva? Pues bueno, se necesita primeramente tener una percepción sana de sí mismos y del mundo alrededor. Por ejemplo, si alguno de ustedes piensa que es feo o es fea, pregúntese a sí mismo. ¿Qué características tiene que reunir a alguien para ser considerada o fea o feo? El autoestima son juicios de valor alrededor de mi persona que me hacen determinar qué tan valioso soy. Esos juicios, esos juicios de valor alrededor de mi apariencia, de mis características, mis rasgos, mis defectos, mis virtudes. La forma en que yo los percibo, la forma en que yo los juzgo, van a determinar mi autoestima. Por lo tanto, la autoestima no es nada más sentirse bien conmigo mismo. Es más allá. Es estar a gusto con ser la persona que soy. Y eso, yo creo, es una autoestima sano. Entonces, ¿de dónde sale el autoestima? Pues como todo o como la mayoría de las cosas las aprendemos cuando somos niños. Los juicios de valor que hicieron nuestros padres hacia nosotros o nuestros hermanos o las personas que para nosotros fueron importantes van a condicionar en gran parte la autoestima que vamos a tener de adultos y el autoestima que vamos a conservar durante mucho tiempo, si es que no se hace consciente. ¿Por qué? Pues para eso existe la psicoterapia. Para yo poder mejorar las condiciones de la autoestima de una persona, sea alta o baja o problemática o deficiente o deformada, yo tengo que hacer un debate lo más racional posible haciendo preguntas acerca de uno mismo. Porque es común que las personas que tienen una autoestima deficiente o baja sienten que son personas que no merecen ser amados. Ahí entra esta frase que dice, no puedes dar algo que tú no tienes. Ámate a ti mismo antes de amar a los demás. Y es muy cierto. Estos juicios de valor que adquirimos en muchos lados y de muchas maneras generalmente no son cuestionados por las personas. Damos por hecho muchas de las cosas que nosotros pensamos. Y yo siempre digo, no te tomes en serio todo lo que piensas. Porque a veces nuestras ideas pueden llegar a ser irracionales. Y al ser irracionales están cubiertas, están veladas. Y lo que debemos de hacer entonces es descubrirlas, quitar la ignorancia para poder ver las cosas y por consiguiente para poder vernos a nosotros mismos tal como somos, sin juicios. Por lo tanto, no importa lo que haya afuera. Lo que realmente importa es cómo lo interpretas. No importa si eres alto, bajo, gordo, flaco o lo que sea. Es cómo piensas lo que realmente importa. Si tú le adjudicas, por ejemplo, valor y belleza a cosas que no tienen nada que ver contigo, entonces yo te invito a reflexionar y pensar por qué aquello sí es bello y esto no. ¿De dónde salen mis juicios? ¿Por qué tengo esta percepción de mí de tal o cual manera? Para después encontrar un punto medio. Un punto en el que yo pueda decir, ok, hay personas más guapas que yo, más exitosas que yo, más sanas que yo. Y también hay personas que están en el otro polo. Por ejemplo, una persona que es estéticamente guapa no necesariamente se va a percibir a sí misma como eso. Y ahí les va un tip. Si ustedes sienten que no se quieren tanto o que tienen una autoestima baja o deficiente, traten de encontrar adjetivos que los describan. Porque las personas que tienen una autoestima alta generalmente son personas que se conocen muy bien y que aceptan lo que son. Si ustedes tienen un autoconcepto pobre, por ejemplo, tal vez es porque es muy pequeño. Tal vez hay que ver más cosas de uno mismo. Para muchas personas el autoestima solamente hay de dos sopas. Alta o baja. Y no es así. Esos conceptos polares, esos conceptos de bueno o de malo, tienen que ser superados. Para llegar a tener una autoestima realmente estable, óptima y constructiva, hay que expanderse. Y hay que aceptar. Aceptar lo que somos. Aceptar lo que no somos. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Y así. Una parte de la autoestima alta o baja consiste también en nuestras experiencias. Si por alguna razón todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido un gran fracaso, es probable de que eso me ha llevado a pensar de que yo soy un fracaso. De que yo soy un fracasado. Cuando al final, y de nuevo, es un juicio de valor. Entonces, no podemos generalizar. Debemos de desmenuzar las cosas para verlas tal cual son. El autoestima no nada más es alta o baja, sino también tiene otras características. Como nosotros, somos seres complejos. Somos seres con muchas dimensiones. Y el autoestima no es nada más el amor a sí mismo, sino es la autovalía que nosotros aplicamos. Y bueno, hasta aquí yo termino. Este tema es vasto, amplio. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer aquí en los comentarios del video. O bien pueden mandarme un correo a la dirección que creo que va a aparecer más o menos por aquí. Me despido. Muchas gracias por su atención. De nuevo mi nombre es Leonel Pillado. Que tengan un excelente día.